Vuelve despierto con alarma echa a pedazos Vuelve despierto sin querer decir adiós Vete desprecio para no sentir tus pasos Vete al silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor esperas Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor esperas Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti?